¿Qué es la diferencia de los proyectos que manejamos? Es lo que más estamos nosotros promoviendo en este momento. Venimos de Miami a mi país, a Bogotá, a ofrecerles las hermosas y buenas inversiones que vamos a poder hacer en Miami. Hoy en día tienen la oportunidad de comprar Miami. Tenemos diferentes localidades como Brickell, como Downtown, como Midtown. Y ustedes no se imaginan lo fácil que es comprar en Miami. Hoy en día el metro cuadrado de Miami está mucho más económico que Bogotá, que Latinoamérica. Y los invitamos a que inviertan allá, invitamos a que todos participen y cuando quieran Miami estamos nosotros ahí para servirles. Grupo Inmobiliario PFS Realty lo hace realidad. Este proyecto es una maravillosa opción para los colombianos, ya sea como inversión o como un segundo hogar para ellos vivir. Porque Aventura es un lugar en Miami privilegiado por los colegios, por uno de los malls más grandes que hay en Estados Unidos y más importante que es el Aventura Mall. Y porque ofrece muy buena calidad de vida, estás a 8 minutos de la playa, tienes acceso a todas las grandes vías y no hay tanto tráfico. Costa Hollywood es un proyecto inmobiliario que estamos desarrollando en Hollywood Beach, la ciudad que queda más arriba de Haaland del Beach, muy cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale. Considero que los colombianos pueden considerar invertir en Hollywood Beach a través de nuestro gran proyecto Costa Hollywood, porque precisamente es uno de esos desarrollos en donde se puede adquirir el apartamento, gozarlo cuando lo quiere vacacionar e igualmente poderlo rentar. Porque comprar un apartamento del estilo convencional no te permite rentarlo. La ventaja de Costa Hollywood es que lo puedes rentar cuando quieras y con quien quieras. Entonces es una excelente alternativa inmobiliaria para el mundo internacional. Bueno, básicamente la diferencia que nosotros tenemos con otras compañías de Real Estate es la diversidad que tenemos de productos en zonas totalmente diferentes. Tenemos un abanico de oportunidades muy interesante. El pueblo colombiano en sí y así como toda Sudamérica debería plasmar o ver a Miami como una gran oportunidad porque es una de las ciudades con más crecimiento en el sur de la Florida. Pienso que en este momento Miami el crecimiento que tiene a nivel de construcción es súper interesante y los precios son súper, súper competitivos. Gracias. 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 Gracias.